Si yo no sé qué pasó Si todita mi vida y mi alma entera te di Te entregué mi corazón No supiste valorar el tiempo que yo te di Por mi forma de ser tan serena Te confundiste y con el tiempo fue creciendo Tu feminismo, tanto así Que llegó a perderse el amor Tanto así Que llegó a perderse el amor Ahora comprendo qué pasó Yo nunca debí entregar tanto de mí Te entregué mi corazón No supiste valorar el tiempo que yo te di Por mi forma de ser tan serena Te confundiste y con el tiempo fue creciendo Tu feminismo, tanto así Que llegó a perderse el amor Tanto así Que llegó a perderse el amor Romney Rodríguez Romney Rodríguez Ay amor Cuanto sufrir Ahora comprendo que paso Yo nunca debí entregar tanto de mi Te entreguere mi corazón No supliste valorar el tiempo que yo te di Por mi forma de ser tan serena Me confundiste y con el tiempo fue creciendo Tu feminismo, tanto así Que llego a perderse el amor Tanto así Que llego a perderse el amor El amor